¿Qué porcentaje de 12 es 10? Bien, ¿qué porcentaje? Es como decir qué parte, ¿verdad? Listo, entonces, ¿qué parte de 12? O sea, 12 es como un total, y al total siempre 100%. Es 10 debajo del 12 porque al igual que él no tiene porcentaje. Ahora, ¿qué porcentaje es? No se sabe, por eso x. Ahora, multiplicas. Esta es diagonal. ¿Dónde está el x primero? x por 12, 12x. Igual ahora acá, 10 por 100 es 1000. 12 está multiplicando y el que multiplica pasa al otro lado dividiendo. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿verdad? Porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entre 2, porque terminan en cifra par. Entre 2 es 500, entre 2 es 6. De nuevo, entre 2 es 250 y entre 2 es 3. Ya no se pueden dividir entre un mismo número, pero como el de arriba es mayor que el de abajo, se puede convertir en fracción mixta. Y para ello, el que está debajo sigue debajo. Ahora, el de abajo, 3 multiplicado. ¿Con qué número me acerco a 250, pero sin pasarme? O lo que es lo mismo, divides 250 entre 3 y sale 83 y unos decimales, ¿verdad? Lo único que nos interesa es el 83. Ahora, 83 por el que está debajo, por 3, sale 249. Y de ahí, para llegar a 250, falta 1. Ya está convertido entonces en fracción mixta. Y como el X estaba debajo del porcentaje, pones también su porcentaje. Y listo. Ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!